¿Dónde nos encontramos? En la casa de Manuel ¿Y qué estamos haciendo? Tomando mate ¿Y qué más? Para Claudia que lo ve por TV Para la familia de Claudia que hace mucho que no nos vemos No me acuerdo el nombre del papá y de la mamá Leopoldo y de Leopoldo Dale saludos a Leopoldo ¿Si? A Leopoldo y a la mamá Bueno grite porque parece que está sorda Bueno a ver, esto es lo que me convidaste Qué rico, qué pañata que me pasé Te va a matar Te digo que Claudia te va a matar En serio me pasé de la dieta Claudia te va a pisar Qué bárbaro Y vas a ver quién te va a hacer hacer dieta Te va a hacer correr un poco más Bueno después, a ver un ratito Lo vemos Lo vemos, ¿no? Lo vemos Chau chicos Ah, perdón, perdón El dedito, mostrarle a la gente El dedito, pobre, justo el dedo más importante Bueno, chau Chau, 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 chau